Muy buenos días a los colegas de toda la provincia y a la audiencia de sus respectivos medios, informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy para nuestra ciudad será de 28 grados, mínima de 3 grados, cielo despejado con intervalos nubosos, situación que se mantendrá durante todo el fin de semana, para el día sábado 16 grados de máxima, una de mínima, cielo con intervalos nubosos, día domingo cielo despejado con 17 grados de máxima y 3 grados de mínima. Hoy, primero de julio, se celebra en Argentina el Día del Arquitecto, tras la iniciativa de la Unión Internacional de Arquitectos. Desde 1985 corresponde el primero de julio en nuestro país a esta celebración. El informe epidemiológico para nuestra ciudad, según informa el Comité Operativo de Emergencias, en el día de ayer jueves 30 de junio se procesaron 16 muestras y las 16 han resultado negativas para COVID-19. En la actualidad, contamos con dos casos activos y dos domicilios se encuentran aislados. La información del cronograma de pagos del ANSES. Este mes, los pagos comienzan hoy, primero de julio, con las pensiones no contributivas. En tanto, jubilados con haberes menores a 42.178 pesos y los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo tendrán que esperar hasta el día 8 de julio para recibir su prestación. Algunos días después, a partir del 13 de julio, iniciará el cronograma de pagos de la Asignación por Prenatal y Maternidad. Por último, el Seguro de Desempleo, Plan 1, comenzará a acreditarse en la cuenta de sus beneficiarios a partir del lunes 25 de julio. Realizan abordajes territoriales en el departamento. Así lo remarcó el Coordinador Ejecutivo Provincial de la Delegación Chilesito, Matías Díaz Moreno. Lo escuchamos. Hemos desplegado un abordaje territorial de diferentes aspectos. Periódicamente hacemos un abordaje territorial en el que consta pediatras, acceso a la justicia, nutricionistas, y venimos implementando otras acciones más de gobierno que lo viene aplicando el Secretario de Gobierno junto con el Intendente y de manera conjunta vamos trabajando. Chilesito Tour se realizará todos los domingos de julio con salida desde la terminal a las 10 de la mañana. Fue organizado por la Universidad Nacional de Chilesito y el municipio local durante todos los domingos del mes de julio. Se realizará este Chilesito Tour, un recorrido guiado en combi por los principales atractivos turísticos de nuestra ciudad. Fiscalía de Género contará con nuevas oficinas a partir de hoy viernes, las cuales estarán ubicadas en calle Gobernador Cabero 26. Escuchamos lo que decía al respecto el abogado Raúl Ramos. Hace 12 años que se encontraban en un edificio que al día de la fecha ha resultado ya un poco chico para la tarea que está desempeñando hoy. Gracias a la gestión del doctor Javier Vallejos, como así también de Cecil Agüero y las autoridades provinciales, hemos logrado que se pueda concretar el alquiler de un nuevo inmueble con muchas mayores oficinas en el cual se va a poder brindar un efectivo servicio. Esto es, recuerdo nuevamente, de que se está brindando el servicio de contención psicológica, de asistencia médica, como así también de asistencia letrada por este Ministerio Público Fiscal y tal como lo anunció el Gobernador, la pronta iniciación de la unidad de asistencia a la víctima, lo cual va a marcar un nuevo giro, como quien dice, una vuelta roja en esta situación y poder llegar a aquellos que realmente necesitan un acceso a la justicia efectiva. Cooperativa La Riojana inauguró el Centro de Salud Los Pioneros Roberto Mantovani. Escuchamos lo que decía al respecto el presidente de la cooperativa, Mario González. El beneficio es para toda la zona rural y también para lo que es Chilecito y los demás lugares. Esto está preparado y pensado, digamos, para atender a la madre, al niño, para hacer consultorios ambulatorios, para hacer investigación. La verdad que es muy amplia la posibilidad y esperamos poder ponerlo en marcha junto con, si es el gobierno de la provincia, si son las entidades, digamos, de salud y universidades. La idea es justamente poder ser útil a la sociedad habiendo hecho una parte importante. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito informó Tamar Ormeño, esperando que tengan todos una excelente jornada.